Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe y bienvenidos en este caso a una build para el arma Silva y Aegis Prime Bueno gente, para obtener la Silva y Aegis deberán ir a buscar sus respectivas reliquias y bueno, ir a farmear las piezas Esta arma viene con el conjunto de Oberon Prime más la Sivaris Prime pero bueno, el tema no es ese, nosotros venimos solamente por la Silva y Aegis Algunas características que tiene la Silva y Aegis en comparación a la otra, a la normal, Silva y Aegis normal es que la Silva y Aegis normal era bastante atractiva estéticamente la Silva y Aegis Prime es una mierda, o sea, le han cambiado toda la estética, no sé por qué pero la Silva y Aegis es una espada y un escudo, no una masa y un escudo que han hecho ahora o sea, para mí esa mierda que es la Silva y Aegis ahora es una masa y es horriblemente fea también el escudo antes solía ser un arma, claro, de estado y era puramente energía, era solamente energía podían haber hecho una versión parecida, pero la han cambiado completamente ya no sé por qué lo han hecho bueno, la verdad es que la cosa es que les ha quedado horrible, pero les ha quedado un arma bastante fuerte las características de esta arma son que el estado es bastante alto, tiene un 25% de estado el multiplicador crítico está por 2, eso está bastante bien y la velocidad de ataque es un poco lenta pero bueno, eso se puede arreglar con Berserker y Furia Prime el daño base es de calor y bueno, eso sería todo el misterio la verdad es un arma de estado, o sea, un arma elemental, perdón y que está bastante bien, traía 3 formas, yo solamente tuve que darle una para hacer la build y bueno, espero que les guste el video porque el arma la verdad es que está bastante op la guardia que tiene esta arma y que ocupo yo es bastante buena así que les recomiendo que si les gusta el arma y como pega la guardia se la construyan y le empiecen a ocupar porque estaba muy muy fuerte y bueno gente, sin nada más que decir, vamos con la build bueno gente, como les había dicho, tenía solamente... o sea, tenía 3 formas he puesto solamente una una de las formas que he puesto ha sido una de estas 2 Madurais no recuerdo cual de las 2, pero bueno, eso da lo mismo fue Madurais y bien, comenzamos con la build para empezar la guardia, presagio definitivo esta guardia no me acuerdo como se conseguía ahora mismo pero no es fácil, porque yo no la tenía lo más probable es que ustedes tengan un décima tormenta que es una guardia más o menos básica, por así decirlo, para esta arma que se consigue más fácil que esta, presagio definitivo presagio definitivo es más difícil pero los combos que tiene un décima tormenta son muy malos los que tienen presagio definitivo son muy buenos por ejemplo, un décima tormenta pega mucho en el mismo lugar el presagio definitivo se mueve por todo el puto mapa o sea, el Warframe se mueve muchísimo con el presagio definitivo por eso me gusta mucho los mods elementales para empezar elemental y estado golpe voltaico y castigo virulento para hacer daño corrosivo esto debilitará mucho la armadura de los greeners normalmente hago builds para ir a pelear contra greeners que son lo más duro también en Prince of Faithdon se verá mucho greener así que prepárense más para los greeners que para los corpus yo creo que será más armadura que escudo que habrá que derribar en Plains of Faithdon acometida de sangre un 165% de probabilidad crítica mientras se vaya acumulando en un contador de combo eso nos viene bastante bien porque el arma tiene un 15% crítico y con eso va bastante bien contacto a la deriva para aprovechar el aura o sea, perdón, la forma noramones basarín, perdón para aprovechar a basarín que aumenta el combo y también la probabilidad de estado este mod nos viene bastante bien nos beneficia en las dos cosas, por ejemplo punto de presión prime un 150% más de daño cuerpo a cuerpo berserker más velocidad de ataque ya había dicho que el arma era un poco lenta entonces con esto se va a solucionar más sobrecarga de condición bueno, para los que no saben sobrecarga de condición es más daño a partir del estado en resumidas cuentas tendremos por lo menos dos estados aquí serían un 120% más de daño y no sé si la guardia mete estados como el de corte o el de impacto me parece que el de impacto puede que sí puede, no estoy seguro no he revisado bien los combos en la wiki pero creo que sí creo que sí mete en estado algunos de los combos y furia prime también para arreglar lo que vendría siendo el error de la velocidad de ataque que es un poco lenta bueno, vamos a ir a probar la build al simulador tenemos aquí 20 artilleros pesados corruptos preparados para morir por o sea, son enemigos nivel 140 están preparados para morir y vamos allá esta es el arma como dije la había cambiado mucho estéticamente el arma no era así era solamente energía antes ahora el escudo es feo y la masa es horrible miren esa mierda da vuelta claro, ser un arma que tiene escudo también tiene más probabilidad de desviar los proyectiles que te llegan o sea, recibes menos daño al estar bloqueando pero esto no se ve porque tengo el warframe mensil bueno, vamos a empezar a golpear como dije la guardia tiene unos combos bastante locos como todas las armas como todas las armas a nivel alto igual se demora un poco en empezar a matar a full pero bueno, no es problema tampoco prácticamente lo reviente igual está bastante fuerte la verdad como ven casi todo lo que pega es crítico pico amarillo los combos que tiene la guardia son son bastante completos tienen mucho movimiento y son bastante rápidos también me gusta hacer el combo normal o sea, el ataque principal solamente de mantener o sea, de apretar solamente porque miren hace esto este salto es bastante bueno porque te permite moverte muchísimo por el mapa entonces llegas de un salto a los enemigos y ahí puedes hacer otra combinación también les voy a mostrar ahora mismo hace este combo que es manteniendo apretado que también aguanta abarca mucho área como ven puede llegar a ese enemigo fácilmente que es lo bueno de de estas armas de este tipo de armas porque esa guardia es bastante fuerte también el Aki Boon también es muy fuerte esa arma con esta misma guardia bueno no hay mucho problema en eliminarlos además que se los tira al piso entonces no dan no dan problema no son problema para el arma está en multiplicador de combo en 3.5 ya se podría decir que está full y no tarda prácticamente nada no tarda ni 5 segundos en matar un artillero pesado de nivel alto es un arma que está muy muy fuerte pero que a mí no me termina de gustar por la estética más que nada si tuviera si tuviera el conjunto que viene con Oberon y el arma estéticamente la usaría más probablemente pero es que como se ve tan fea encuentro que la han cagado porque la arma era bastante atractiva normal o sea si se pudiera poner el aspecto normal sería mejor porque el prime está horrible el aspecto prime normal es así creo que se ve mejor que como la tengo pintada yo pero pero no deja de ser fea no no me termina de convencer no lo había dejado bug frame bug frame y bueno gente ese ha sido todo el video de la Silva y Aegis espero que les haya gustado la habilidad y que también les sirva si es que tienen el arma no duden en ocuparla porque yo digo que es fea no significa que todos la encuentren fea a alguna persona le puede gustar y si les gustan los combos que son bastante buenos ocúpenla está está muy fuerte como ya acaban de ver a nivel alto y sirve bastante bien también para matar en masa viene bien eso de estar saltando todo el rato ya para todos lados y bueno gente ese ha sido todo el video espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video de Warframe adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!